Pero veo que sí Dime Gracias, nos vemos Espera, espera, espera Es que ese chico me iba a decir una cosa, no sé qué era Dame un momento ¿Qué pasó? ¿Con quién se va la pituca esta? ¿Quién es ese con el que se va? Esa es la de... La pava O el pelocho Acosta, cholo, tu novia Acaba de ir con un pelocho que tiene una pinta de plotituto No vea ¿Qué te decía ese hombre? Nada, que sí me acordaba de él y le dije Mira, no es por cortarte, pero tengo que ir a un sitio Es que no me acuerdo de él ¿Qué me estabas diciendo, colega? Te digo hola Vamos a hablar de él Escúchame, comadre De verdad, se deben de pensar Que por qué te cruce una vez con ellos Y aquí le hago ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No entendí, no entendí Y pues se deben de pensar Que por qué una vez Te cruce con ellos por la calle Y aquí le hago contigo, hombre Menudo puto pecavicho de mierda, comadre Claro Oye, vos, ¿tú guarderías mis secretos? Claro Por encima de todo mi ca... De... De mi cadáver Entre el mana No nos jodemos Mana, no nos jodemos Vale, pues sí me llegó a gustar un poquito el cholo Pero ya no Tú eres una pela Es lo que eres Una pela viciosa Tú lo que eres Una pela viciosa Pero, ¿por qué una perra? Es una pela Que me ha estado desorientado ¿Dónde está el puto galaje? Me ha estado desorientado Para ver, ¿y cuándo te empezó a gustar, hombre? No sé O sea, era poquito Ahora sí de que Me trae poquito Pero ya no Desde que se puso súper celoso Porque andaba Solo O sea, solo salí un día Tres horas con alemán Dije No, yo no puedo andar con alguien Que me cele así a ese nivel Pero es la moto, chico No, sí, sí Y desde ahí dije No, a mí los tóxicos no me gustan Hello Eh, tío Tao ¿Tú qué opinas de lo tóxico? Lo tóxico Me la puede mamar De verdad, comadre Que tú le puedes decirle a esta hermana Que por favor se sepale de lo mu... De lo hombre ZZZ Amiga Date cuenta Pero es que le digo que tal vez O sea, igual yo lo puedo intentar con chicas ¿Vale? Pero ¿no crees que todas sean unas mentirosas? Sí A ver, las mujeres mienten Eso es algo evidente Es que yo creo que eso es en el ADN de ser humano Pero es que un hombre, por favor Es que Que vaya engan... De verdad ¿Por qué tienen que llevarle el pito enganchado a ese ser mentiloso? Buena tarde, Cholo Hola Hola Es que estaba hablando Estaba hablando de mí Eh, pues no ¿Qué te piensas? ¿Qué le siento? ¿Lo dio la atención o qué, tronco? Estabas hablando de mí Ay, comadre de verdad Estamos hablando de si las mujeres ¿Sabes? Son también mentirosas ¿Ah? ¿Lo son? Madre de la mía, de verdad Que me falten al espectro aquí en la cara Bueno Sí, bueno ¿Cuál era su cédula? ¿A dónde va? Nada, es que ahora he empezado a fumar Porque me he ponido los nervios Por cierto, he comprado tabaco para todo Yo también compro tabaco Toma, cinco de tabaco No, que ya tengo Ah, bueno Cinco de tabaco Y pa' ti Leina no Que si no después te huele aliento ¿Y el mechelo? El mechelo, joder Te lo dejo pa' que lo encienda, eh Después me lo pica Sí, sí, sí Para ti Eh, pa' ti Una cerveza luvia Porque es lo único que debería de fijarte Esta para ti Dios mío Otra cervecita para ti Como me den algo más Ya no tengo nada de... ¿Sabes? Vino rosado pa' mí Un vino tinto para ti Oye, puedes parar de darme cosas Que no soy un almalio Un vino rosado para ti Tu nueva novia estaba con un... Ploseneta Saliendo de... De... De galaje... Central ¿Verdad, Lemi? Que no es mi novia Bueno, pues la chica que te empieza a hacer tilín en el corazón Pues estaba saliendo con un hombre que tenía la cabeza como el once ocho once Y una camisa abierta como... Yñefliñuclaco Vale, ¿y qué? Pues... No sé si está haciendo algún tipo de mierda por ahí Con esa gente Que tú te fías de ella Es que no me gustó una mierda Tú ayer le dijiste algo Le prometiste algo Porque lo que nos dijo de... ¿Qué pasa? Solamente voy a vender with Dame el SUV Ya, eso... O sea, no quiere trabajar mucho, la verdad Por lo que parece A ver... ¿Mando? ¿Cómo era eso? Eh... A mí... La verdad es que me la pela ¿Cómo era esa, pues? Si la quiere ventilar, nos la ventilamos No, pero... No, pero me lo he filo Tú le has prometido algo ayer Para que dijela eso Hoy No ¿Qué le dejiste tú exactamente? Pues... Xbox no creo O sea... Básicamente Le mandé a vender marihuana Y... Y no le prometí nada En concreto O sea, no le dije... Bueno, le dejé lo de la tablet y el USB Y a ti no te pales un poco, Lalo Lo digo, eh Que de repente nos dijela Que no quería trabajar con los otros Que quería trabajar con nosotros Eh... Que no quería vender marihuana Que estaba como para hacerlo toda la cosa Dijo que no quería... Que no quería estar con los otros Con las supernenos Claro, no te acuerdas Que dejó como que eran muy valiosos Bajeros, eh Yo Bueno, yo le dije que éramos todos una... Una familia Y eso le quedó claro Entonces, no sé por qué diría eso Pero vamos, que... Si tú no te fías Tú me andas aquí No, no que no me fías Que yo... Me les fielo No te parece sospechoso Yo... Un poco... Un poco sí Es que dijo que lo han desconocido Pero son igual de desconocidos Que todos nosotros Sí Sí, eso es verdad Por esa parte tienes razón O sea, a mí me parece perfecto Y al final Si hay gente que se ha desfiado Y que pueda ayudarnos Está a puta madre Pero creo que igual Deberíamos ir un poco más tranquilos ¿Sabes? Pues sí Igual trabaja para la otra banda Y no está sacando información O se quiere quedar con el negocio nuestro O... No sé Trabaja para el comisario Bueno, vale Yo la verdad es que... No creo... No creo que vaya a pasar todo eso Pero... Pero sí Alito, tiene que pasar Tiene que pasar La mili de nuestro Tío Escúchame Una pregunta, Leina ¿Por qué cojones No te acuerdas con nosotros? Habla ¿Qué pasa? ¿Te crees superior? ¿Por qué es un hombre? ¿Me estás diciendo a mí? Ajá Es que no sé Tumbar Ah, sí Típico de hombre La verdad Básico Que son Todo uno básico De verdad De verdad No se cuidan nada Mira Esta manicula tiene No le aprecia nada En los detalles Después Después ¿Qué es la...? En cuanto ¿Cómo íbamos diciendo? ¿Cómo íbamos diciendo? Deberíamos Empezar A A preparar ya Esto del negocio De lo altita Necesitamos la oficina Porque He visto que ya hay gente Que tiene locales nuevos Por toda la ciudad Vale Sí, sí, sí Igual por eso Cuando paso por ahí Me maleo El pelo no Eh, sí Puede ser Es bastante posible Que tenga que ver Con la tienda De los olígenes Me cago en su madre La pena No, no, no Eso no tendría Nada que ver No, que va No debería Dios mío Dios mío No, que va Si tú supieras Amiga, Remy Si tú supieras Mira, tú no tengas Ni la detreza De mi Dale, Remy Cállate Me están Minando el cerebro A lo mejor También tiene que ver Que hayan Que hayan